Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos y seguimos haciendo este seriado de vídeos sobre nuestro nuevo seleccionador nacional, José Néstor Pekerman. En una edición anterior les hablé de su condición de formador, pero también de potenciador, de cómo realizó ese trabajo y cómo se fue ganando ese título, llamémoslo así, esa condición con sus trabajos tanto en Argentina inferiores, Argentina mayor y Colombia selección mayor en un trabajo de 6, 17 años. Hoy quiero hablar justamente en esas facetas de su parte táctica, decir un técnico que ha sido tan camaleónico, si cabe el término, tan cambiante, tan versátil, porque cambiante puede tomarse como que es por no estar seguro de su decisión, sino ha sido versátil porque en cada esquema que toma pues sabe qué necesita de cada uno. Un técnico que ha cambiado tanto a lo largo de sus trabajos es difícil decir cómo va a poner a jugar a la selección, pero sí tener en cuenta como concepto básico que es un técnico que se adapta al material con el que cuenta. Y eso nos lo demuestra perfectamente lo que les voy a argumentar ahora con ejemplos, lo que fue su trabajo, tanto en Argentina, donde estuvo poco tiempo en la selección mayor, como en Colombia, donde estuvo para un proceso para dos mundiales, dos copas del mundo. Principalmente Argentina, él agarra la selección para la eliminatoria de Alemania 2006, tras la salida de Marcelo Bielsa. Para empezar cambia el estilo, Bielsa era vértigo, frenetismo, rapidez, velocidad y su estilo fue, si bien también ofensivo, pero más de transiciones, más de manejo, más de toque, por eso conectó después tanto con el fútbol colombiano, que siempre gustó el estilo de toque. Y con jugadores básicos, emblemas, como por ejemplo, creo que el que mejor ejemplifica esto es Juan Román Riquelme, un futbolista que, si bien Bielsa lo tuvo en algunas convocatorias, lo consideraba un jugador lento para su manera de jugar, que le hacía el juego lento. Para Pekerman fue todo lo contrario, fue el director de orquesta del equipo, era el cerebro, el centro, todo el juego del equipo basculaba por las botas de Juan Román Riquelme, ¿no? Y terminó siendo su paro. Allí en Argentina, justamente, en la selección mayor, cuando la tomó para el Mundial de 2006, jugaba con el 4-3-1-2. Lo van a ir notando que sus esquemas no son tanto de jugar por fuera, pero, repito, se adapta a los jugadores que tiene. Si tiene muchos jugadores extremos buenos, pues lo va a usar y acomodará su esquema a eso. Pero en esta Argentina, del Mundial de Alemania, no terminan siendo eliminados por el anfitrión, por Alemania, justamente en penaltis, jugando bien. Digamos que Pekerman jugaba con un tribote, 4-3-1-2, su línea de 4 intocables, 3 volantes de primera línea, un enganche, que era Riquelme, y dos puntas, ¿no? Y obviamente, en lo que hiciera Juan Román Riquelme, se basaba prácticamente toda esa selección. Fue exitosa, jugaba bien, pero bueno, no se le dio continuidad a su trabajo. de hecho, se interrumpe luego del Mundial de 2006, de esa eliminación ante Alemania, el anfitrión en penales, y bueno, lo toma Alfio Basile, el Coco Basile, para la Copa América 2007, que se jugó acá en Venezuela. Esperó un poco, tuvo un breve paso por los clubes mexicanos, por el Toluca, hizo algunos que estuvo años también sabáticos, hasta que, para 2011, después del Mundial de Sudáfrica, que falló Colombia, que no pudo llegar, tenía tres mundiales seguidos que no podía clasificar, para Colombia eso era un drama, una tragedia. Falló justamente a Corea-Japón 2002, Alemania 2006, y Sudáfrica 2010, bueno, llega Pekerman, que, de alguna manera, Kusen era un poco resistida a su llegada, porque Colombia se venía acostumbrando al trabajo del técnico criollo, del técnico nacional, y justamente ellos venían trabajando ese proceso con la eliminatoria que había comenzado, esa eliminatoria estaba en manos de Hernán Darío Gómez, el bolillo Gómez, que por temas personales, por un escándalo extradeportivo, termina saliendo de manera abrupta de la selección colombiana. Llega Leonel Álvarez, que ya venía dirigiendo en clubes con éxito, y que era un referente de la Colombia de los 90, de aquella generación de Valderrama, de Rincón, de Higuita. Él toma la selección, pero no le acompañan los resultados, dirigió pocos partidos, y luego de esa doble fecha, donde, por cierto, enfrentó a Venezuela y Argentina. Ese Santiago llega, José Néstor Pekerman, para muchos no era una figura ligada al fútbol colombiano, sin embargo, pocos saben o pocos recuerdan que en los años 70, luego de que él salió como futbolista de Argentinos Junior, jugó en el Deportivo Independiente de Medellín, jugó varias temporadas en el fútbol colombiano, como jugador, es decir, no era ajeno al medio colombiano, si bien eso pasó en los años 70 y terminó llegando a la selección colombiana en 2011, imagínense ustedes, pasaron 30 años, o más de 30 años, casi 40 años, una distancia bastante larga, pero, repito, ya conocí un poco, no era tan ajeno al medio colombiano, si bien varios de los que en ese momento estaban en el entorno del fútbol de ese país, no lo veían tan vinculado a ese fútbol. Y bueno, en Colombia llegó, obviamente, al pasar más años, hubo más cambios, fíjense que en Argentina hay muy poco que reseñar porque hizo una eliminatoria y un mundial y prácticamente su esquema fue siempre hacer 4-3-1-2 con un tribote. Acá arranca en la selección Colombia con un 4-4-2, muy sólido, sólido en defensa, trabajó muy bien en la defensa y ese, y el 4 de medio campo no era con extremo, los dos de afuera no jugaba con volantes por fuera tan abiertos, sino por el contrario, yo diría que más que un 4-4-2 pudiera ser un 4-2-2-2, porque tenía los dos volantes de primera línea y luego un doble enganche. Ese doble enganche, en principio, él comenzó a insertar ya a un semi desconocido para entonces, James Rodríguez, y a Magneli Torres, que era de los volantes de esas características, de ese típico 10, el que más le gustaba de los colombianos que están en ese momento, a pesar de que era un jugador que pasaba a los 30 años y que parecía que su mejor momento había pasado, incluso su momento en la selección, pues digamos que Peckerman lo rescató y lo hizo, lo convirtió en un jugador útil para sus planes. Y jugaba con dos puntas, donde los dos delanteros, uno era muy de área, Falcao, Radamel Falcao, y otro le necesitaba que se complementara al segundo punta, que fuese uno que tuviera mucho movimiento, que se convirtiera en un tercer enganche junto a James y Magneli, que se tirara a las bandas y que atacara también el arco contrario. Ese hombre generalmente fue Teófilo Gutiérrez, tenía otras opciones, también jugó Carlos Baca, tenía varias opciones, Jackson Martínez fue nueve también de reemplazo de Falcao, pero la función de Teófilo era importante en esa selección. ¿Qué pasa? Que se clasifican, después de 15 años, después de tres mundiales fallados, logran clasificar al Mundial de Brasil y bueno, viene la gran noticia slash tragedia de Colombia, que fue la lesión de Radamel Falcao que lo dejaba fuera del Mundial. Parecía que llegaba, que no, ustedes recuerdan cómo se manejó esa noticia, querían esperar hasta el final, a ver si finalmente llegaba al menos a jugar algunos partidos, pues no. Quedó descartado, incluso con lágrimas hizo el anuncio y todo este tema. Y Iván dice, bueno, ya no tengo a Falcao, no puedo jugar con el 4-2-2-2, no puedo jugar con dos puntas. Y ya sobre la marcha para el Mundial, bueno, la preparación para el Mundial en los amistosos previos, muta al 4-2-3-1 con un solo punta. Y ese solo punta, que no fuese un hombre de área, sino justamente un delantero con movilidad, que terminó siendo Teófilo Gutiérrez, ¿no? El que, repito, variaron, alternaron varios, pero Teófilo fue el que más minutos vio con el profesor Peckerman para ese ciclo 2014. Luego para la eliminatoria de 2018, jugó muchos partidos, los estuve revisando porque se me veía algo, tuve la suerte de transmitir muchos de esos partidos y se me venía la memoria que cambió bastante en la eliminatoria dependiendo del rival. Yo recuerdo los partidos con Brasil y con Paraguay, salió con un 4-3-3, prácticamente inédito para él, ese 4-3-3 no era tan común. Con un tribote defensivo para jugar de Brasil, a Brasil le jugó con un tribote netamente compuesto por volantes destructores y digamos que vio que le da su fruto. También para un equipo que es rocoso, que raspa mucho, como es Paraguay, también empleó esa táctica y le funcionó, le funcionó. Entonces, evidentemente, todos estos cambios que ya les dije, del 4-2-2-2, al 4-2-3-1, al 4-3-3, convirtió a Colombia en un equipo muy versátil, versátil es la palabra, un equipo que se adaptaba a todo. Lo que sí veo, o lo que sí pudimos detallar en cada uno de esos cambios, es que la línea de 3, los 3 defensores, de poner 3 en el fondo, no es algo habitual. En Pekerman en algún momento lo asomó, algo se pudo ver, pero no era algo que él trabajara como para que llegase para quedarse, ¿no? Incluso con lesiones, con suspensiones, con cambios sobre la marcha, nunca lo tuvo como una opción de primera mano. Eso es importante tomarlo y creo que eso ya lo podemos unir con lo que puede uno esperar en el avionotinto, porque es justamente eso, un técnico que se adapta a las características de los jugadores que tiene, por los que tenga disponible, que existen en ese país donde dirige, o por los que tiene disponible para esa convocatoria porque hubo lesionado, porque hubo suspendido, lo que sé. Se adapta, es muy moldeable su fútbol. Y creo que lo más importante que queremos ver en la selección y a donde él va a apuntar, seguramente en primer, primer, primer lugar, es darle una identidad definida a la selección, que la selección, que Venezuela juegue a algo, o sea, que tenga un concepto claro de a qué quiere jugar y que gane, empate o pierda, funcione o no funcione, pero que esa sea su manera de jugar, darle una identidad que nos ha costado a nosotros tenerla en otras épocas, ¿no? Y sobre todo que haya ese esquema coherente entre selección mayor y selecciones por categoría, lo que siempre se ha pedido, que las selecciones por categoría también jueguen a lo mismo y tengan una secuencia y lo que les hablaba en el video anterior sobre ese manual de estilo, que el jugador desde las juveniles ya venga aprendido, venga internalizado de una manera de, no solo de actuar, de cómo comportarse, que también es importante con las selecciones, sino de cómo trabajar, de cómo entrenarse, de cómo concentrar y, en definitiva, de cómo jugar ya cuando el partido se esté disputando, que haya esa coherencia entre inferiores y selección mayor. Y darle, sobre todo, porque no hablamos solo de un mediano o largo plazo, sino que tiene que haber actualidad porque se le van a exigir resultados inmediatos, que el equipo sea competitivo, es lo que le pedimos, el equipo tiene que competir, puede que gane o no, pero el equipo tiene que ser competitivo y darle ese perfil competitivo es una de sus grandes tareas, ¿no? Y todo esto en medio de esa adaptabilidad a la cual sabemos puede moldearse José Pekerman, por ejemplo, ya le puse en esos ejercicios que hicimos, en esos ejemplos de equipos anteriores que dirigió, vemos, podemos palpar que no era de su agrado, no se adaptaba mucho a jugar con extremo, quizá porque no era con lo que contaba en ese momento, adelantaba mucho los laterales, eso sí. Recuerdan, Colombia tuvo un tiempo a Zúñiga, que Zúñiga era en un tren que recorría toda la banda, cuadrado por la banda derecha, eran jugadores que daban mucho recorrido porque no tenía extremo y tenía más espacios para desplegar. Más bien complementaban y para él era importante, ¿no? Porque podían hacerse jugadores de convertirse en mediocampistas o incluso en hasta atacantes a lo largo del partido cuando tuviera la pelota Colombia. Pero más allá de eso, en Venezuela sí tiene jugadores de esas características, tiene buenos jugadores para los extremos, tiene a Machís, tiene a Soteldo, si finalmente termina contando, Zavarino, jugadores que hacen, bueno, Bello que entró en las últimas convocatorias con Leo González, son jugadores de esas características que él también verá cómo aprovecharlos, aprovecharlos porque obviamente son talentos que son necesarios para nuestra selección porque no son jugadores que abunden en nuestro espectro, ¿no? Entonces, lo importante es eso y creo que el video nos deja un poco entendiendo de hacia dónde puede ir la idea táctica de Peckerman. Tampoco va a tener mucho tiempo para pensarlo, ya vienen las festividades navideñas, termina el año y ya empezando enero ya prácticamente en las primeras semanas tendremos la convocatoria y pensar en lo que va a ser esa doble fecha próxima donde pues enfrentaremos a Bolivia y a Uruguay, selecciones que también están jugándose el puesto del Mundial. Seguimos, seguimos con el tema Peckerman, les tengo preparado, les seguiré preparando, cocinando allí otros videos acerca de nuestro nuevo seleccionador nacional, es la noticia importante, es el personaje que todos queremos conocer y bueno, ponerle la radiografía, el escáner en su currículum, en su trabajo, en su manera de actuar, incluso en su personalidad. Y por supuesto aquí estamos para recabar toda esa información para todos ustedes. Gracias por acompañarme, como siempre los invito a suscribirse si no lo han hecho, darle like al video si les ha gustado y compartirlo, y como no, a que me sigan, bueno, que se sigan reencontrando conmigo por acá, por esta vía. Muchas gracias, hasta la próxima.